Resignate a tu suerte, soy un caso perdido A mi lo parrandero no se me ha de quitar Yo no tengo la culpa, vos me ha dicho cupido Borracho, no borracho, me has de creer igual Resignate a tu suerte, no te enojes conmigo Me gustan las copitas, pa' que lo he de negar Donde menos lo pienso, me encuentro algún cuatacho Me invito a una copita, la tengo que aceptar Copitas, copotas, chiquitas, grandotas Me gusta el tequila, me cuadra el mezcal Copitas, copotas, chiquitas, grandototas Agarro parejo, pa' que lo he de negar Y me dicen el rasero Yo siempre te prometo cuando salgo de casa Te juro mi vidita, no tardo en regresar Encuentro una cantina, no sé lo que me pasa Olvido mi promesa y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso, Dios mío, la que se me arma Me dices tantas cosas, me quisieras matar Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma Resignate a tu suerte, que al fin lo he de cambiar Copitas, copotas, chiquitas, grandototas Me cuadra el tequila, me cuadra el mezcal Copitas, copotas, chiquitas, grandototas Agarro parejo, pa' que lo he de negar Copitas, copotas, chiquitas, grandototas Copitas, copotas, chiquitas, grandototas